Y mediante carta de fecha 22 de mayo 2015 firmado por los representantes de miembros de la Orden Ale Martín Paso Carebalú, Mayra de Socorro Paso Carebalú, Ney Delgado Velásquez y Ley de Lourdes Fiestas de Honduras ejecutaron el presente padrón con los miembros de la Orden residentes de la provincia de Sechura solicitando la creación de la Junta Descentralizada de Sechura del Colegio de Contadores Públicos en la ciudad de Sechura quienes expresamos nuestro saludo y también las felicitaciones a este compacto grupo de profesionales de la ciudad de Sechura que hoy ya cuentan con su colegio de contadores aquí en la provincia de Sechura La Junta Directiva Profesional la preside el contador Luis Alfredo Temoche Galán En nuestra jurisdicción hay hombres y mujeres, jóvenes y personas con experiencia que vienen trabajando por la salud a través de la Dirección Regional de Salud, el Centro de Salud y el CLAS Sechura Señoras y señores, los profesionales, hombres y mujeres presentes en este aniversario patrio saludando por nuestro aniversario al pueblo de Sechura ¡Gracias! 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 Tuvimos la honrosa visita de la Directiva Nacional de la Asociación de Mesas Redondas Panamericanas del Perú el pasado 28 de junio. La Mesa Panamericana de Sechura, en cumplimiento con sus objetivos, viene desarrollando diferentes acciones en nuestra ciudad. La Universidad Nacional de Piura. Sede descentralizada Prodeuncechura. La sede descentralizada Prodeuncechura, fundada el año 2012 con un promedio de 600 alumnos, cuenta con 5 especialidades profesionales como Administración, Contabilidad y Ingeniería. El Ingeniero Domingo Querebalú. Ingeniero, muy buenos días. Hoy también participando en esta ceremonia de protocolar, también de desfile, por estos 194 aniversarios de nuestra independencia nacional. Sí, saludamos a nuestra patria, saludamos al Perú, Sechura es el Perú. De esta manera, nosotros, los peruanos, recordamos 194 años de historia, 194 años de desarrollo, donde nos hemos hecho un alto para poder nosotros reflexionar sobre lo que significa el amor a nuestra patria, sobre lo que significa poder sembrar una esperanza prometedora con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y realmente es impresionante porque en el marco de esta celebración, se pudieron llevar a cabo muchas actividades de toda índole, que va caracterizando a Sechura como patria, como nuestra patria, desde esta zona norte del Perú, y de la cual el día de hoy, como día central, nosotros estamos siendo testigos de la participación, ya no solamente de instituciones educativas, sino de otras instituciones que forman parte de nuestra provincia de Sechura. Quiero contar también y poder nosotros felicitar a las empresas que tienen que ver mucho con lo que significa la información, cubrir información, y eso realmente es impresionante por cuanto se constituye todo un baluarte y todo un desarrollo integral que viene desarrollando nuestra provincia de Sechura. Consideramos nosotros que dentro de tres años Sechura será otra, dentro de cinco años Sechura será otra, y eso será conforme al actuar y al accionar de cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Auguramos un feliz 28 de julio a todos los peruanos, auguramos una feliz fiesta patria para todos los sechuranos. Ingeniero, es importante también resaltar los anuncios que ha hecho el alcalde provincial sobre estos paquetes de obras que se van a ejecutar, que no solamente va a beneficiar a la provincia de Sechura, sino que también están contemplando asentamientos humanos, caceríos y centros poblados. Nos están viendo a través de Telecable Smart, todo el Bajo Piura, todos los distritos que conforman nuestra provincia de Sechura. Sí, efectivamente eso es lo que significa muchas veces la responsabilidad de lo que significa ejercer o desarrollar la política y convertir la política en lo que es el desarrollo intangible y desarrollo tangible. El día de hoy el alcalde provincial hizo una serie de, una relación de obras que nosotros venimos trabajando desde la gestión y decirle al pueblo sechurano de que esta gestión nosotros venimos haciendo un trabajo arduo, un trabajo consciente y que queremos muchas veces plasmar y queremos convertir muchas veces las inversiones, los capitales, queremos convertirlos no solamente en obras físicas, sino que también queremos nosotros formar base en lo que significa el desarrollo humano, levantar y potenciar las inteligencias del capital humano, del ser humano como son los sechuranos. Nosotros consideramos nosotros que hay una esperanza acá no solamente de la relación de obras que se han dado, sino que en un tiempo no muy lejano poder poner a Sechura en un sitio mucho más expectante para el mundo. La relación de obras que se han dado, se vienen trabajando con el equipo técnico de profesionales, con el equipo de profesionales que venimos nosotros congregando y que venimos nosotros haciendo toda una mística técnica y tecnológica que nos permita levantar, que nos permita construir Sechura en todos los sectores que tenemos acá y que juegan parte del desarrollo de la provincia. Ingeniero, también permítanos manifestarle a todo el pueblo peruano, espera también el mensaje, el presidente. Estos proyectos que están por Piura, Sechura también es un polo de desarrollo ya. ¿Cuál es su expectativa en este anuncio, estos anuncios que tenga que hacer el presidente Ollanta Humala? Bueno, el presidente, hablamos ya nosotros de casi el último mensaje que tiene, sin embargo, hay expectativa por cuando queremos ver cuál va a ser el accionar y cuál va a ser la continuidad que él estaría dejando en lo que significa los pilares fundamentales del desarrollo microeconómico y macroeconómico para nuestra nación. Es un mensaje que hay mucha expectativa a nivel de la costa, de la sierra y de la selva. Generalmente, esperamos nosotros un mensaje que vaya direccionado, que vaya dirigida para ver las estrategias y las políticas de gobierno en todos los sectores productivos que generan muchas veces las divisas y el desarrollo de nuestro país. Asimismo, la forma como se van a afrontar los niveles de desnutrición, los niveles de pobreza, los niveles de delincuencia que hay en nuestra juventud. ¿Cuál es la posición que él está dejando el Perú frente a Sudamérica, frente al mundo? De tal forma que nos permita muchas veces poder cohesionar el Perú hacia América Latina, el Perú hacia el mundo entero. De tal forma que esa macroeconomía genere muchas veces los espacios que nos permitan aprovechar de manera responsable y de manera sostenible nuestros recursos naturales, que finalmente se conviertan en beneficio para los peruanos y que se conviertan muchas veces en lo que significa una mejor calidad de vida, que muchas veces se ve reflejado desde los proyectos que son de índole nacional y que a veces tenemos mejoramiento de carreteras, que a veces tenemos construcciones de universidades, construcciones de hospitales, construcciones de colegios. En eso queremos ver nosotros reflejado la riqueza peruana, porque esta riqueza peruana es una riqueza que le pertenece a todos los peruanos. Ok, ingeniero, felices fiestas patrias, sigamos este desfile. Felices fiestas patrias a todos los hechuranos, felices fiestas patrias a la empresa donde ustedes trabajan, felices fiestas patrias para ti y instándolos a que se siga desarrollando una prensa responsable dentro de lo que significa el desarrollo y haciendo un llamado pues a la unidad y a fin de que nosotros podamos avanzar buscando el desarrollo de esta patria pequeña, pero que grandes recursos, que grandes voluntades de todos los hechuranos. Y aquí estaremos los hechuranos para decir que juntos nosotros con la bandera, ver siempre flameando la bandera, se chura la bandera del Perú en lo alto y que finalmente cuando cada uno de nosotros vayamos cumpliendo un proceso, un ciclo, sentirnos orgullosos de que en algo aportamos a nuestra querida provincia de Sechura y que en algo aportamos a nuestra querida patria, el Perú. ¡Viva el Perú y felices fiestas patrias! Bien amigos, seguimos nosotros en esta transmisión en vivo y en directo desde la Plaza de Armas. Adelante con las imágenes que se vienen emitiendo a través de Clips TV y Telecable Smart. Gracias Chepito, gracias pueblo artesanal que por tradición, hombres y mujeres trabajan en las artes manuales en este pueblo antiguísimo como es Chepito. Sin lugar a dudas, uno de los propósitos que busca la Municipalidad Provincial es convertir a Sechura en la capital regional de la cultura. Y se está convocando a diversos actores, hombres y mujeres. Y aquí está la Asociación de Artesanas, Unidas por el Arte, del Distrito Vice, quienes han venido participando en diversas acciones, no solamente en el ámbito local, provincial, sino regional y nacional. Han logrado presentar sus productos que trabajan ellas constantemente y que los presentan para que puedan difundir lo que precisamente aquí en este pueblo lo que se llama Sechura pueden elaborar, son las integrantes de la Asociación de Artesanas, Unidas por Vice. En cada uno de los pueblos se viene formando una organización, una asociación. Y Becará no podría faltar en la responsabilidad que asume también la Municipalidad para conformar la Asociación de Artesanos de Becará. Las artesanas en estos momentos mostrando sus trabajos, tanto en lo que es reciclaje marino como en los tejidos y bordados. Señoras y señores, Asociación de Artesanas de Becará. El taller de deporte de la Municipalidad Provincial de Sechura. Hoy más que nunca se ve en el deporte mantener ocupados a los niños, a los jóvenes y a las personas adultas. Ustedes saben que a lo largo y ancho del territorio nacional se viene presentando una serie de actos delictivos donde se ven involucrados también jóvenes y personas adultas. Pero la Municipalidad Provincial de Sechura, a través del área de deportes, convoca a todos los niños y a los jóvenes para participar del área de deporte de la Municipalidad Provincial de Sechura, que nace precisamente en el año 2008 como proyecto de deportes. Y hoy, 2015, continúa en el gobierno municipal que lidera el doctor Armando Arevalo Zeta. Hoy, recordamos a sus fundadores, al ingeniero Juan Jacinto, que en paz descansa, y el destacado deportista, profesor Carlos Pérez Gustamante, como responsable del proyecto deportivo. Cuenta con dos instructores de fútbol, Este es el área de deportes de la Municipalidad Provincial de Sechura. La Municipalidad Provincial de Sechura Una demostración del trabajo deportivo y el atletismo harán en estos momentos los jóvenes que integran la Academia Deportiva de la Municipalidad Provincial de Sechura. La Municipalidad Provincial de Sechura Nos encontramos con la Regidora Provincial Natural del Distrito de Vice, también la profesora María del Pilar Eche Antón. Profesora, primero, su saludo por el 194 aniversario de nuestra independencia nacional. Sí, ante todo, a todo el pueblo de Sechura, a mi Distrito de Vice y todo el Perú, mis sinceras felicitaciones, orgullosos de haber nacido en esta patria de Perú, desearles que lo estén pasando bien a nivel nacional con las diferentes actividades que se están realizando por este aniversario patrio. Profesora, usted ha escuchado hace unos momentos en la ceremonia, el alcalde provincial ha hecho importantes anuncios. ¿Qué tiene que decir a la población del trabajo que viene realizando en el Pleno del Consejo? Bien, que como regidora y parte de este Consejo Municipal, pues, seguir trabajando, ¿no?, por esta comunidad de Sechura, ¿no?, que espera mucho de nosotros como autoridades y que todos también contribuyan, ¿no?, también la población para sacar adelante y por el beneficio de progreso de Sechura. Este trabajo debe ser conjunto tanto de las autoridades locales, regionales y nacionales. Precisamente el día de hoy el Presidente de la República, Joan Tomala, está dando su mensaje a la Nación. ¿Qué es lo que espera principalmente que se hagan los anuncios? Bien, en especial, esperaría del Presidente Ollanta esto, más trabajo, más trabajo para la población y más esto, trabajos o realizar acciones para luchar contra la delincuencia, ¿no?, contra toda la clase social que se está desarrollando en nuestro Perú, como por ejemplo la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Y en el ámbito educativo usted es docente de una institución educativa? ¿A nivel provincial, qué le parece o qué espera de las autoridades locales? Bueno, estoy observando aquí, ¿no?, la buena coordinación que ha visto entre autoridades educativas, ¿no?, para que participen en este desfile escolar y todos contentos, felices de estar celebrando este aniversario, Pato. Y entonces han sido las declaraciones de la profesora María del Pilar Chantón, regidora del Distrito de Vice, también representando a la organización política no oficialista. Y bueno, con estas imágenes nosotros continuamos con la transmisión en directo en la Avenida Bolívar, Clic TV y Telecable, ESMA. El reverendo Padre, en su participación, manifestó que en la Biblia está el Espíritu Santo. Y quienes presiden esta comunidad católica, entrega un presente al señor alcalde, el doctor Armando Arevalo Zeta. La comunidad católica Bodas de Caná, a nivel distrital, está conformada por 15 zonas, 4 extensiones, y está conformada por 1.000 matrimonios. Bien amigos, y como hemos podido observar en las imágenes, la comunidad católica Bodas de Caná, ha hecho entrega al alcalde provincial de un misterio que consiste en una Virgen María y la Biblia. Y acá a los integrantes les han entregado un rosario también, que por cierto lo tienen ahí tanto los regidores, el comandante, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sechurá. Son hechos que ha presentado aquí la comunidad católica Bodas de Caná, como lo podemos observar, viene haciendo su pase por la tribuna oficial. Y en este momento precisamente empiezan las comunidades católicas, cristianas, evangélicas, que también han sido invitadas a este desfile cívico, escolar y militar que se viene desarrollando aquí desde la cuadra número 5 de la Avenida Bolívar, la Avenida de la Peruanidad, aquí en nuestra provincia de Sechurá. Esto es un número de comunidades, la comunidad juvenil, también Bodas de Caná, está participando en las diferentes zonas de esta comunidad. Todo esto lo ves a través de las cámaras de ClipCV y Telecable Smart, cubriendo a nivel de la provincia y todo el Bajo Piura. El Espíritu Santo está presente. Y seguimos informándoles, amigos, bueno, hemos visto la comunidad juvenil que le ha obsequiado también esta oportunidad. Esos regalos, sinceramente, es un poco para incentivarle también, porque hemos visto también los curiosos que convoca el sacerdote, el padre José Cheromores, siempre el alcalde, siempre está presente. ¡Gracias! 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 La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. La Asociación Divina Misericordia es una comunidad que se une a la celebración por fiestas patrias. Gracias. 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 Gracias.